de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país hola molt bona vesprada benvinguts benvingudes al test de magazín a Telesafor un día más a todos vosotros esperemos que continuen amb nosaltres per a disfrutar del contingut d'avui ja sabem que ens agrada difondre el que és la passió la projecció de diferents persones joves que volen obrirse un camí en el que és la seua passió en este cas la música anem a parlar amb un jove que ja ha estudiat ací en Gandia en el campus s'ha format ampliar la seua formació musical de cant en precisament en una en una acadèmia que està ubicada ací en la placeta dels Colomets coneguda popularment ací en la ciutat de Gandia ja té el seu primer single 9 de enero volen un avanç ahí está ahí estaba ese avance el Sergio Ménez y evidente hem quedat també así per a vore con bala se va a trayectoria musical Sergio muy buenas tardes hola buenas tardes bueno hemos quedado aquí a las puertas de la academia en la que tú acudiste para seguir formándote para formar la voz no durante mientras estabas estudiando un máster de ingeniería acústica en el campus de Gandia eso hace mucho de esto pues hace unos cinco añitos que terminé mis estudios en aligante de la carrera de tele con imagen y sonido porque me gusta la música y dije he estudiado algo que tenga que ver con la música aunque es desde un punto de vista físico y matemático pero bueno y hace pues eso cuatro o cinco añitos que que vine aquí a hacer el máster de ingeniería acústica y dije a ver en una ciudad nueva tengo que seguir formándome mis clases de canto a ver dónde voy y buscando pues encontré las clases de Montse Bermúdez y probé y la verdad es que estoy contentísimo porque desde aquel momento aprendí cosas que me han servido hasta hoy en día y vamos estoy súper contento hemos escuchado esta introducción de 9 de enero que es tu primer single creo que luego iremos al interior de la academia allí espera el piano para que nos interpretes esa pieza en directo en riguroso directo la cual cosa te agradecemos tú sigues formándote musicalmente pero también en tu en tu carrera porque ahora estás cursando el doctorado por resumirlo nos decías de ultrasonidos aplicados al alzheimer tú eres de murcia llevas unos nueve años aquí en la comunidad valenciana vas a seguir tus tus estudios compaginándolo con la música siempre sí porque la música realmente es lo que me ayuda cada día a seguir haciendo cosas sea lo que sea y siempre estoy cantando siempre estoy haciendo ritmos o cosas así que si voy a compaginarlo siempre y actualmente como dices estoy casi a punto de terminar mi doctorado de ultrasonidos enfocados al tratamiento de alzheimer parkinson todas esas enfermedades que hoy en día están tocando muy fuertes sobre todo a personas mayores y la verdad es que me siento muy motivado en ayudar a en esa en ese campo pero siempre haciendo música sigo formándome tengo ideas aún pensadas para grabar nuevas canciones nuevos proyectos y espero que le guste a toda la gente decíamos tú llevas nueve años en la comunidad valenciana la gente ahora te ve con la mascarilla hemos dicho tu nombre sergio ménez que es el nombre artístico pero si decimos sergio jiménez a lo mejor ya pues sí me suena su cara que luego dentro con las medidas de seguridad nos quitaremos las mascarillas tú estuviste en la edición del 2019 creo del programa la voz de la televisión estatal estuviste en el grupo de antonio orozco cómo fue esa experiencia supongo que inolvidable la verdad es que yo estoy encantadísimo de haber pasado por ahí porque aprendí muchísimas cosas que es que si no vas puedes ver todos los programas que tú quieras de tu casa pero si no vas no vives lo que ocurre ahí y yo lo volveré a repetir un millón de veces y la verdad es que muy contentísimo estar ahí y yo que siempre me pensaba que la gente que llegaba ahí pues era gente que era conocido de alguien yo es que no conocía a nadie yo entré ahí y no me lo creía digo esto esto es imposible y la verdad es que estoy súper contento hablamos de 9 de enero ya tienes tu videoclip ahí van a seguir muchos más decimos tú sigues formándote te gustaría supongo vivir de la música hombre es mi mayor sueño cualquier sueño que tenga en este mundo ese es el mayor sueño dedicarme a la música porque es lo que lo que amo lo que más me gusta lo del doctorado a la investigación por supuestísimo que me gusta también pero si me quieran elegir y fuera posible dedicarme a la música no lo dudaría una cosa sabemos que monse bermúdez nos está esperando en su academia sigue siendo tu profesora y claro aparte de que allí está el piano que nos vas a cantar tocar el piano en directo queremos también conocer la valoración de tu profesora como alumno en su academia así es que vamos a subir a la academia y mientras vemos ese videoclip de la del tema 9 de enero si el adelanto de ese de ese tema mientras lo vemos subimos que nos espera monse vamos allá pues ya estén al interior de la academia de monse bermúdez así a la placeta reyes jaume primer la presentación colomés y continuen a sergio ménez sergio ya estamos aquí al interior ahora se sumará a la charla tu profesora monse para que nos haga ese análisis como como alumno cuando empieza tu relación con la con la música y por qué y si recuerdas perfectamente esos momentos bueno desde pequeñito lo que suele decir toda la gente que está en la música pero bueno siempre me ha gustado bailar la música y demás y no se pues empezaba a cantar en casa y todo eso en el coche con la radio y tal y un día en el instituto pues el profesor de música me dijo sergio apúntate a clases de piano y dije piano eso que yo quiero cantar me eso de tocar un instrumento no me gusta no sé pues oye gracias a ese momento que me apunté a piano y lo utilicé para acompañarme a cantar y para componer porque es que es una herramienta para componer increíble pues eso es lo que me ha dado la vida y ahora es que es que soy inseparable con mi piano siempre compongo con él con la guitarra me cuesta más pero también toco un poquito la guitarra pero con el piano llevo pues ya un montonazo de años así haciendo música y disfrutando de ella yo sé el tema de componer te lo planteas como un trabajo con muy muy concreto es decir te surge la composición te dejas llevar tienes momentos concretos del día de la semana para componer o depende un poco de del contexto y de tus vivencias pues ocurre sin planearlo y sin nada sobre todo historias que a lo mejor me marcan mucho de o bien mucha felicidad o mucha tristeza normalmente mucha tristeza de amor y cosas así que lo que a todos los compositores como esta pieza de que estamos escuchando tu primer single 9 de enero no pues si eso fue una historia que justamente me ocurrió cuando estaba haciendo el máster aquí en gandía una historia en relación con el amor desamor bueno yo la canto de forma alegre para que no me gusta estar cantando tristezas ahí y llorar pero bueno le doy un toque así fuerte y pícaro a esta canción y si salió de una historia porque que me marcó la verdad lo que la gente que se dedica a la música la música es como que te ayuda a superar momentos vivencias complicadas echas mano de la música como el poeta hecha mano de la poesía pues si yo para dibujar cuadros también sé es que el arte la verdad yo no lo sabía pero empecé así a componer había momentos en mi vida los que estaba que no sabía cómo salir de ahí a nivel psicológico y demás y dije necesito decirlo al mundo y como siempre he sido como muy tímido me costaba mucho hablar digo leches pues cojo la música escribo eso me desahogo y así lo cuento al mundo y la verdad es que no te arrepientes para nada tienes 27 años tienes toda la vida por delante te ves sobre un escenario con público en algún local de mayor tamaño de menor tamaño pero te ves en esa proyección musical hombre me gustaría y sí que me veo si con la experiencia está de la voz que pude experimentar lo que es estar ante toda españa y cantando interpretando música ante toda españa fue increíble y encima cuando cante con palo lópez y compartí escenario con él y todo es que eso es que me encanta es que yo quiero hacer eso pero es muy difícil llegar a dedicarse a eso pero ojalá comentas ahora esos momentos esas vivencias en la voz la edición del 2010 y 19 en el equipo de antonio orozco supongo que los nervios a flor de piel en esos momentos supongo que lo recuerdas perfectamente los nervios y cómo se controlan como se controlan pues habiendo cantado mucho antes en concursos en todo ese tipo de cosas pues se coge experiencia poco a poco y llegas ahí evidentemente eso es otro nivel y sobre todo que bueno mi artista favorito a nivel nacional es pablo lópez y era uno de los de los coaches y claro estaba cantando una canción suya delante de él y fue como que está ahí sabes me está escuchando y aparte de todas las cámaras y todo que se está viendo en todas las televisiones y si se está muy nervioso pero al final es si te gusta de verdad y quieres luchar por ello es que lo superas al final lo superas tú me comentabas antes de la entrevista que aquí en esta academia gracias a monse porque tú has pasado por muchas muchos centros muchos profesores pero como se llegaste a descubrir realmente el potencial que tenías con tu voz si realmente sobre todo te apuntas a clases de canto para mejorar en general pero particularmente los agudos en mi caso y creo que muchos otros en los agudos siempre como que que los fuerzas mucho te dañas te haces daño en la garganta y te cuesta mucho llegar hay canciones que a lo mejor no puedes cantar del todo bien porque no llegas a los agudos aunque las bajes un poquito de tono no llegas y yo con ella conseguí entender cómo funciona esto que tengo aquí dentro como colocar la boca como abrirla el paladar la lengua todo eso para conseguir hacer esas notas de una forma que casi ni me he enterado y la estila estaba haciendo la nota no y la verdad es que a mí me ha funcionado sin duda creo que acabas de decir algo muy importante que damos conseguir la nota sin darte cuenta creo que ahí está la clave el que fluya no claro estamos hablando de de monse la conocemos perfectamente ella siempre además en cuestiones solidarias cuando le hemos llamado a la puerta ella ha participado de forma desinteresada la última vez en la telemaratón solidaria en favor de de la asociación de familiares de enfermos de alzheimer y claro estamos aquí en su estudio y tiene que estar con nosotros monse bermúdez o se volvó a la vesprada buena vesprada tenemos aquí a tu alumno y queremos saber la valoración como profesora supongo que encantada de lo que acaba de decir que gracias a ti descubrió el potencial y cómo trabajar y sacarlo mejor como es como alumno bueno como alumno es impresionante su voz es impresionante su sensibilidad te llega mucho porque te pone los pelos de punta cuando está estudiando y yo claro cuando le vi ciertas cosillas de esto tenemos aquí hay algo pero vaya todo lo demás es que es de de primera clase solo millo de primera además importante esa combinación y decía con pablo lópez claro la combinación de voz piano delante de pablo que es todo un experto un gran profesional esa combinación es muy completa no es muy agradable todo el potencial que tiene y el juego que tiene la voz con el con el piano además que es un sonido musical que yo creo que todos estamos de acuerdo como que tiene algo especial que llega mucho a al corazón tiene mucho sentimiento es una pasada de verdad que es una pasada yo le he ayudado bueno más que nada lo sé porque cuando vienen digamos están unas voces y conforme las vas moldeando moldeando van cambiando ellos se van sintiendo más motivados más seguros y eso a mí me no no puedo explicar la satisfacción y aparte lo sabe el día que me dijo que lo habían cogido en la voz que era todo secreto es que creo que sentí muchísima más emoción que si me hubieran dicho a mí mismo es que estaba llorando dije sergio no por nada porque es un chico que se lo merece lo hace también y aparte tú has hablado de lo mío de solidaridad pero es que este chico está dejando su juventud su cabeza que la tiene enorme y su corazón trabajando para terapias justamente de alzheimer de ultrasonidos o sea y es un musicazo y tiene una sensibilidad extraordinaria a mí me encantaría que sergio llegará de verdad no por nada porque si no el mundo se lo va a perder tiene 27 años que eso también toda la fuente yo le puse topito de la hija y aprieta te aprieta demasiado pero tú lo agradezco pero es que es que es así eso tiene que ser así tengo que apretar ahí lo máximo posible porque porque se pasa el tiempo comentaba monse ese momento que tú le llamaste oye que me voy a la voz supongo que también fue un momento muy muy emotivo no decir a tu profesora oye que me voy a la voz pues sí la verdad es que y a la familia y fue increíble es que es que no me lo creía yo ya sólo con toda la gente de que esto se lo van a empezar que es mentira o algo pero pero sí ya contentísimo y cuando se lo dije también ella me apoyó muchísimo como no y sea siempre por parte de ella un calor increíble y estoy súper agradecido yo supongo que también y tú eso lo sabes muy bien llevas muchos muchos años en este en este campo de la música como intérprete como soprano con el saxo como profesora supongo que lo has dejado bien claro sergio que esto es trabajar 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 y más trabajar siempre en la música es trabajo trabajo pero yo diría satisfacción 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 relajación 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 porque cada vez que haces algo y trabajas con la música te sientes satisfecho porque te está llenando y él lo sabe y además conforme lo vas haciendo como que te vas relajando porque es algo que querías hacer entonces para mí el ahora al estar de profesor ya te digo las emociones son tremendas porque ya no es sólo que lo hagas para ti y para los demás sino que es que además estás no sé cómo decirte ayudando no porque realmente son ellos los que tienen que hacerlo yo les puedo dar directrices les puedo motivar pero son ellos los que tienen que decir y este chico tiene tiene agallas para eso y aparte es que vale mucho de verdad vale mucho en todos los sentidos yo de verdad lo veo lo veo un súper brillante no diamante un súper brillante y él lo sabe o sea lo único que yo hablo ahora sí pero de normal le digo eso de que para decirte lo guapo que eres y lo bien que canta hasta los demás yo para para darte caña y decirte lo que puedes lo que puedes mejorar porque tú eres consciente que vas descubriéndote a ti mismo incluso por lo que decías del potencial que tienes aquí pero supongo que con ganas y consciente de que tienes mucho por aprender todavía hombre siempre y en cualquier aspecto de la vida no sólo en el canto pero pero si sea siempre y cada día se aprende algo y la música aunque hay gente que dice dios lo que hace es que tocas el piano y cantas y compones y no sé qué sí pero es que hay gente por encima de mí que es que me sacan un montonazo de diferencia pero no es ni malo ni bueno o sea pero que por eso siempre siempre aprendes incluso esos tendrán mucho más que aprender también pero bueno cada uno está en un punto y hasta yo soy súper feliz donde estoy y ya seguir luchando por mejorar siempre esto a lo tuyo el camino y el objetivo muy claro pues estamos hablando con contigo mose con sergio la gente dirá queremos oírle cantar y tocar el piano importante en directo riguroso directo ahora mismo sergio menes nos va a interpretar ese 9 de enero que está inspirado en hechos reales no nos importa qué pasó ese 9 de enero bendito sea si de ahí salió esta esta pieza musical que hemos oído un adelanto pero ahora en directo vamos a disfrutarla lo tienes todo preparado así es que vamos a disfrutar en directo con sergio menes y su primer single 9 de enero fue mensaje tras mensaje comienza nuestro viaje y no pienso bajarme del avión fuiste tú la que empezaste el alma me robaste no quiero que te vayas del salón bien el juego es muy sencillo tu corres yo te pillo pero como te alcancé te quedas conmigo tus locuras se deshacen mirando hacia otra parte buscando en lo profundo de tu océano 9 de enero en la tarde y tus palabras me clavaste Tan hondo que esa noche me costó dormir ¿Ves? No quiero ilusionarme De que pronuncias mi nombre Cuando en el cielo no queda nadie Y un suspiro Tu risa, tu locura, tus ganas de vivir Yo quiero gritar, bailar junto a ti Yo me quiero emborrachar con tu felicidad Con tu felicidad Con tu felicidad Fantástica interpretación en directo Voz y piano en directo Sergio Ménez, fantástico Lo sientes, ¿verdad? Sí, ahora mismo tengo ese sentimiento ahí Te sube, ¿no? Ahora mismo te pone todos los sentimientos a flor de piel Y es fantástico Hay que sentirlo también, ¿no? Eso es buena señal Pues sí, la verdad es que ahora mismo tengo el corazón a tope No solo por expresar lo que he contado Sino porque es que disfruto y me lo paso pipa Y de verdad Monse, hemos comprobado la capacidad que tiene Porque esto es en directo Esto es en directo Y esto es Sergio Ménez Para todos Yo espero, lo he dicho antes de todo corazón Que le vaya muy bien No por nada Sino porque primero se lo merece Y segundo es que lo vale O sea, es muy bueno Lo hemos comprobado Tiene una voz muy potente Sergio Ménez, nombre artístico La gente te puede seguir en Si se ha quedado con ganas de más Y para saber un poco cómo vas evolucionando Te pueden seguir por redes sociales Claro, sí, en Instagram SergioMénez barra baja music O en Facebook SergioMénezMusic También en Youtube Y ahí pueden seguir también mis próximos proyectos Que van a salir Y escuchar todo lo que he hecho hasta ahora Mi nuevo single también Spotify Y eso Ha sido un placer Cuando llegue ese momento de ese salto Esperemos Que te acuerdes de nosotros Que nos hemos interesado Por este potencial que tienes Nos lo acabas de demostrar en directo Sergio Ménez Muchísimas gracias De corazón Mucha suerte Aunque tú no la necesitas Porque ya tú tienes muy claro Que es trabajo, trabajo y trabajo Y si no Aquí tienes a Montse Que te lo va a recordar Para que no se te olvide Muchísimas gracias Montse Gracias por abrirnos las puertas De la teua academia Ha sido un placer Como siempre Muchísimas gracias Gracias por todo Y muchísimas gracias también Por apoyar a los mis alumnos Que ya te digo Pensa que mucha más satisfacción Encara que cuando lo hago yo mateixa Sergio Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Posemos el punto final Desde así Desde este estudio A donde Sergio Pues va a ser consciente realmente De cómo trabajar ese potencial Posemos el punto final Sergio Ménez Ahí estaba Es el 9 de enero Que esperen que vindran Més composiciones El su primer single Gracias por la su atención Y hasta el próximo magazine De verdad Que si no lo tienes Es porque no quieres Con Adamo Tienes la fibra más rápida del país Nada A una simple llamada Llama gratis Al 1-6-0-0 Y tendrás en tu casa Hasta mil megas Y ahora Y hasta verano Durante los próximos seis meses Como estamos de rebajas 50% de descuento Más fácil Imposible Llama al 1-6-0-0 Y te llevamos Inmediatamente Adamo A casa La fibra Más rápida del país